Afección pulmonar y cardíaca, eso fue lo que llevó de momento la cancelación del traslado a la ciudad de Bogotá del ex magistrado Jorge Pertel Chalhut, capturado cuando se prestaba a festejar su cumpleaños en la ciudad de Montería. Luego de ratificarse la condena en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia, que lo investigaba por un acto de corrupción, Pertel sigue recluido en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía en la capital del departamento de Córdoba. En principio, el sábado en horas de la mañana, se había rumorado e indicado que iba a ser trasladado a la ciudad de Bogotá. Al final salió en una camioneta blindada y escoltado para ser llevado a un centro médico donde se empezaron a corroborar las afecciones a las que esgrimía para evitar el traslado a la capital del país. Como se sabe, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de seis años de prisión contra el ex magistrado por el delito de concusión por haber incurrido en actos de soborno para favorecer o ayudar a la firma Fidu Petrol en el trámite de una tutela que llegó a su despacho en la corte. Su captura se produjo en la madrugada del sábado 6 de mayo en las afueras de un edificio ubicado en el sector norte de la ciudad de Montería, donde horas antes el indiciado habría estado celebrando su cumpleaños. El ex magistrado Jorge Pretel Chalhut dice que acudirá a las instancias internacionales en busca de más garantías en su proceso. Eso dijo su abogado defensor, José Darío Salazar, quien argumentó que existen inquietudes y dudas frente al caso en el que fue fallado por la Corte Suprema de Justicia. Ya no quedan sino las Cortes Internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que pueda acudir mi representado a través de abogados internacionalistas, como lo han hecho en otras ocasiones otros colombianos para presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí ha habido muchas inquietudes y muchas dudas y muchas certezas de que el doctor Pretel no tuvo garantías suficientes, dijo. El objetivo de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lograr que se revise el caso Pretel. Esas instancias supranacionales pueden tomar decisiones frente a la justicia colombiana y revisar el procedimiento y la garantía de los casos. Mientras tanto deberá cumplir lo que dice la Corte Suprema de Justicia que le ha condenado a seis años de prisión.